¡Música! Acción aquí en el quilombo de Periodista Digital. Es un placer para nosotros tener del otro lado del Zoom a Carlos García Danero, que es diputado, diputado de UPN. Ustedes le conocen, sus intervenciones nunca dejan indiferente a nadie. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de la vida. Bueno, este fin de semana, lamentablemente, tenemos que empezar con un tema que no nos hace mucha gracia. Han permitido manifestaciones en favor de Letarra Pachi Ruiz en varias ciudades de País Vasco y Navarra. Este Etarra está cumpliendo una condena, que lo sabe bien, por matar al concejal de UPN, Tomás Caballero, en 1998. Caballero tenía 63 años, mujer y cinco hijos. No merece la pena recordarlo. Mientras tanto, mientras los familiares y los amigos de Tomás Caballero y otras víctimas de ETA tienen que estar recordándoles en los cementerios, esto se les permite, se les da, se les abre las puertas de las calles, no hay distancia social ni nada, y pueden hacer lo que quieran en función de sus intereses políticos. ¿Cómo reacciona a esto, Carlos? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que es muy duro, ¿no? Primero, en primer lugar, ya solo el hecho de manifestarse, ¿no? Hay que decir que se está manifestando a favor de un asesino. Y de un asesino, es que claro, cualquiera que dijéramos, no, es que es a favor de un asesino, y es el que decirlo. Un asesino, como bien decía usted, que asesinó entre otros a nuestro compañero Tomás, que dejó la familia que dejó, y evidentemente, como tal, las víctimas de ETA no tenían que haber muerto ninguna. Y en ese sentido ya eso es doloroso, porque eso es volver, sobre todo, a la familia, les vuelves a ver el momento, etc., y es muy duro para la familia. Eso por un lado. Por otro lado, en estos momentos en que la gente no ha podido ir a los cementerios a despedir a sus familiares, es que no se ha podido acompañar a la familia. En un momento así, vemos que hay un grupo de personas que en este momento ahora no tienen autorización, pero han tenido autorización por parte de la delegación del gobierno, han campado sus anchas, y ahora sin autorización, siguen campando a sus anchas, y parece que tienen bula, que pueden hacer lo que les dé la gana. A nosotros nos parece un despropósito que el Ministerio y el Interior, que en este todavía no dimitido grande Marlaska, pues no haya puesto orden ahí. Es una humillación para el conjunto de las víctimas, especialmente para la familia de Tomás, y desde luego, pero en el conjunto de una humillación para el conjunto de la sociedad. No, estaba pensando que cuando en las televisiones del gobierno nos muestran imágenes de cómo la gente incumple el distanciamiento social, rara vez nos muestran a estos manifestantes. Parece que a ellos sí, que ahí la distancia social les preocupa muy poco. Pues la verdad que se han visto, desde luego, pocas imágenes de estas manifestaciones, que ya son varias, que han sido muchos días seguidos, y además con otra cosa. Mientras en Pamplona muchas personas estaban disfrutando ya por fin del asueto, del poder salir de sus casas, de poder tomar algo en una terraza después de los dos meses de confinamiento, con ganas de hacer una actividad social y además de ayudar a levantar los negocios, etcétera, pues aparecen estas personas que, por supuesto, se le quitan a uno las ganas de seguir tomando algo, pero es que ha habido además agresiones y el otro día, un día apacible, un domingo por la tarde, apacible en Pamplona, en la Plaza del Castillo, sitio, lugar céntrico y donde estaba lleno de gente, de niños, etcétera, pues se montó la María Morena y se montó porque fueron estas personas con la voluntad, desde luego, de llamar la atención y en este caso, pues de que nadie se les pudiera enfrentar. Y a partir de ahí, pues yo creo que es que va sumando todo, que te manifiestas la verdad de un asesino, que molestas a las personas que están tranquilamente tomando algo por fin en una tarde, en una terraza, y además estás violentando la vida social de la ciudad de Pamplona. Le quería preguntar también por el tema de ese pacto por la derogación de la reforma laboral, luego rectificaron, dijeron que le echaron la culpa a Adrián Alastra, hablo del acuerdo entre PSOE, Bildu y Podemos. Usted que sabe muy bien, usted que conoce a Sarra de ahí, de esa tierra y conoce bien a estos personajes, ¿qué le llevó a Sánchez en ese momento, que no necesitaba para esa prórroga en particular, no necesitaba los apoyos de Bildu? ¿Qué fue lo que le llevó a hacer ese acuerdo que después le trajo tantos problemas? Pues a mí lo que me ha chocado de ese acuerdo es que le haya sorprendido a alguien. Eso es lo que me ha chocado. A ver, el Partido Socialista está pactando con Bildu desde agosto. Ha pactado la presidencia del Gobierno de Navarra, ha pactado los presupuestos de Navarra, ha pactado leyes en Navarra, ha pactado la investidura de Sánchez, ha pactado cosas con Sánchez y ahora sigue pactando cosas con Sánchez. Es que el Partido Socialista está encantado de pactar con Bildu. Y a mí lo que me llama la atención es que ahora de repente, que firman juntos, haya algún socialista que se sienta, que se haga el sorprendido, pero que no nos engañen, que no puede haber ningún socialista sorprendido, por favor, que tiene una presidenta de su partido que es presidenta con los votos de Bildu. Pero a ver, pero ¿qué se piensa? Que aquí alguien, si algo se ha demostrado estos días, pero bueno, se ha demostrado la investidura, etcétera, es que aquí nadie da los votos gratis. Pero bueno, pero alguien puede pensar que la presidenta Navarra con los votos de Bildu es porque sí, porque se cayó en un guindo, que no hombre, que no, es porque hay un pacto y llevan desde agosto pactando. Entonces, a mí esos socialistas, que ahora se hacen los dignos y dicen, no, una línea roja, una línea... O sea, no, mire, eso cuéntenlo en las asambleas de su pueblo, pero no nos cuente al conjunto de los españoles que usted está indignado. Si está indignado, usted forma parte de un partido y dígalo claramente y diga que la presidenta de Navarra o el propio presidente de Sánchez, que está, que es presidente con la abstención de Bildu, que no se nos olvide, está encantado de pactar con Bildu. Sí, a nosotros no nos sorprende, a nosotros ya, de por sí, recordamos que desde la etapa de Zapatero que estos ya vienen conchabando juntamente. Lo que pasa es que es verdad que lo ocultaron. Es verdad que Adrián Alastra les dice a los de Bildu calladitos o esperamos que salga la prórroga y luego después hablamos. Es decir, lo firman y encima lo quieren ocultar. Sí, pero eso hay que conocer. Bildu está encantado de tener un papel firmado por el Partido Socialista porque eso les legítima y les pone en el mismo orden que al conjunto de los partidos. Era un partido que el propio Partido Socialista lo había tenido como partido con el que no se podía pactar y ellos, cada vez que se haga cualquier pacto con ellos, ellos están encantados. Ellos ya saben que no van a derogar la reforma laboral. Pero si Bildu firmó eso sabiendo que no iban a derogar la reforma laboral. Pero les daba igual. Pero si ellos lo que quieren es la firma y lo que se ha montado. Y a Bildu le ha venido de maravilla además en un proceso electoral en este momento en la Comunidad Autónoma Vasca en el que a ellos les ponen valor. Ellos a su vez venden a su gente que están haciendo una política que sus votos valen y por lo tanto les ponen valor. Por eso los celos del Partido Nacionalista Vasco y por eso bueno eso que ha ocurrido bueno pues que al final el Partido Nacionalista Vasco le ha servido el tema de Bildu para subir su precio. Al final estamos entre gente que todo lo basa en el toma y data en el conseguir mayor precio y en este caso pues el haber firmado ese papel con Bildu que no le hacía falta al gobierno para la prórroga del Estado de Arma que ha conseguido bueno pues que el precio de Bildu de PNV perdón se le ve pues bastante. A eso a eso quería ir porque usted le ha dicho a Sánchez que deje de utilizar al PNV como interlocutor en Navarra que en Navarra no les quieren que en Navarra no les votan pero el gobierno lo el gobierno sigue conchavándose con el PNV también con con Bildu cuéntenos desde Navarra cómo se ha visto este acuerdo y explíquenos qué papel está jugando el PNV en Navarra y cuál es la conexión con el Ejecutivo en Madrid sí en primer lugar lo que hay que decir es porque a veces yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo el Partido Nacionalista Vasco se presenta en Navarra a las elecciones generales a través en este caso en las últimas de Leroga y otras veces con PNV y no saca escaño no saca representación por lo tanto los ciudadanos de la comunidad no lo quieren tener como representante en Madrid a partir de ahí el PNV su objetivo político es que Navarra sea una provincia más de la comunidad autónoma vasca quiere la anexión de Navarra al País Vasco segundo punto ellos lo quieren y eso es así dónde qué choca aquí bueno choca la actitud del Partido Socialista qué choca que la presidenta de Navarra es la primera vez que una presidenta de la comunidad presidenta o presidente me da igual no es de la vicepresidenta hace dejación de sus funciones o sea es otro partido político que no es ni el suyo sino el Partido Nacionalista Vasco que no tiene representación en Navarra el que está negociando cuestiones que le corresponden negociar a los gobiernos entonces el PNV lo hace dentro de su como tiene el gobierno del país vasco él hace la gestión pero a través luego del gobierno de Urcullu que es del PNV y aquí la presidenta de Navarra es una convida de piedra o sea le dicen toma ahora te he traído esto ahora te he traído pero que usted es la presidenta de Navarra pero claro es que les debe el puesto a ellos a Bildu y a ellos entonces ¿qué hace? pues nada estar ahí y que sea el PNV pues el que lleve las cosas a nosotros evidentemente nos sienta muy mal a la mayoría de los navarros a ver nosotros no queremos que nos gobiernen desde Bilbao o sea no nosotros queremos que nos gobiernen desde Pamplona desde la avenida Carlos III de Pamplona desde el paseo las queremos tener directamente o sea ¿para qué para ir de Pamplona a Madrid tenemos que pasar por Bilbao o por Vitoria? eso no ha sido nunca Navarra siempre ha tenido y además quiero decir otra cosa que estos días además está un poco de moda nosotros siempre hemos sido solidarios y leales con España con el conjunto de los españoles y nos parece una vergüenza el mercadeo que hace el PNV porque entre otras cosas nos pone a los navarros en la picota los navarros somos gente muy solidarias con el conjunto español y con el tema este de la renta de inserción social famosa con la renta que ahora se está hablando del mínimo vital etcétera eso a nosotros nos parece muy bien que lo gestionen todas las comunidades autónomas pero ¿por qué no vamos a gestionar solo los navarros o los vascos que no? que lo gestionen todos los de Madrid los de la comunidad extremeña los de Andalucía todos pero si nosotros queremos lo mejor para todos si nosotros ahí no tenemos ningún problema al revés y el Partido Nacional y Anista Vasco nos está colocando como si fuéramos unos insolidia insolidarios como son ellos y que solo queremos sacar tajada y eso nos molesta y mucho además ¿ustedes no tenían una renta básica garantizada desde el 2006? gracias también a una ley de UPN sí bueno esa es la otra parte nosotros en 2006 ya aprobamos ahora vienen estos aquí de izquierda que parece que han descubierto todo el mundo bueno aquí Navarra durante muchísimos años excepto yo creo que la base de la altura con el partido de Gueroabay siempre era la comunidad con menos con menos pobreza de España índices de pobreza tenemos una renta de en su momento aprobada como bien desde el 2006 por gobierno de Unión del Pueblo han funcionado muy bien y de la que estamos orgullosos al principio tuvo un coste mínimo en los años de crisis se disparó y luego pues la cosa ha ido otra vez mejor y en ese sentido bueno por lecciones evidentemente de política social no nos van a dar nada no nos van a dar eso está claro ¿cómo ha afectado si nos puedes resumir cómo ha afectado el coronavirus en Navarra? ¿cuál sería el resumen de la gestión del gobierno Navarro y qué conclusiones se pueden sacar de aquello? Bueno pues yo creo que la gestión a ver como es muy difícil distinguir qué parte de responsabilidad que es el gobierno de España y luego de los gobiernos autonómicos yo creo que la gestión en su conjunto ha sido digo en general de España ha sido en muchos aspectos un disparate evidentemente y luego en cada lugar aquí ha funcionado mejor alguna de las cuestiones en su momento pues el el tema de compras quitando un episodio que hubo pues yo creo que la cosa fue mejor los sistemas médicos han funcionado bien hemos tenido muchos casos el tema de las residencias pues también se van mirando a ver en donde había habido problemas con el no pero yo creo que ha habido cuestiones el famoso tema de los TED pues no han querido hacer nada pudiendo teniendo capacidad para hacer muchísimos test pues pues nos ha querido hacer por parte del gobierno en ese sentido y por lo tanto yo creo que la gestión pues como en todos los sitios muchos claros pero yo sobre todo veo que es muy difícil distinguir con la situación que ha habido donde está la responsabilidad de unos gobiernos y de otros hasta donde la responsabilidad del gobierno de aquí o del gobierno de España en muchos temas que venían obligados expresión de alguna forma bueno se tiran ya saben como es se tiran la pelota cuando les conviene se tiran la pelota y la cogen cuando les conviene y si no se la dan a otro para le echan el muerto al otro me estoy quedando sin tiempo le quiero preguntar por las declaraciones de Irene Montero estas declaraciones en las cuales ha reconocido que ella sabía sabía que había un peligro reconocía el riesgo que había en la manifestación del 8M pero que precisamente a la televisión vasca en esa entrevista no lo iba a decir no lo iba a decir porque bueno que era algo es un tema muy sensible ¿no? ¿qué le ha producido estas declaraciones? Bueno pues constatar una vez más la realidad yo creo que es evidente que el gobierno sabía tenía información tenía informes y tenía información y la pregunta es ¿qué nos hubiéramos ahorrado si nos hubiéramos confinado dos semanas antes? Esa es la pregunta que nos hubiéramos ahorrado en todos los aspectos pero sobre todo en vidas y esa es la pregunta que va a quedar siempre ahí que nunca la sabremos pero que evidentemente el gobierno tenía informes y el gobierno era el que podía hacer algo por los que no teníamos ninguna información éramos el conjunto de los ciudadanos Sí, esa es la excusa de ellos es decir ahora las televisiones amigas han salido a decir no, no que yo no sé cómo iban a saber claro con la información que hay ahora sí pero también habría que pensar y decir bueno es que la obligación de ellos era saberlo porque para eso está para eso tenemos un centro de alarma para eso tenemos un ministro de la comunidad de Madrid cerró colegios antes que otros sitios y hubo y no de un solo Madrid hubo otros sitios que dijeron y todos vimos cómo salían responsables del gobierno diciendo no exagere no, pero a quién se le ocurre etcétera etcétera ya hubo personas que pusieron que no soy yo que yo no dije nada no tenía ni idea del tema pero sí que hubo personas que sabían del tema y que dijeron oiga que este tema es serio que esto es y el gobierno no hizo nada es que no quiso hacerlo y no lo quiso hacer entendemos que por motivos evidentemente políticos La última don Carlos ¿cómo ve al ejecutivo a este gobierno de dos cabezas? es decir ¿a quién ve más a quién ve más fuerte? ¿quién cree que es el que se está en este momento consolidando llevando mejor la situación? ¿a quién ha beneficiado más este coronavirus? ¿cómo lo ve usted desde su escaño? Hombre pues el gobierno pues como bien dijo Pedro Sánchez pues hace que el 90% de los españoles no no podamos dormir ¿no? es la primera consecuencia del gobierno a partir de ahí es evidente que hay dos gobiernos en uno que hay una lucha de egos y de celos tremenda entre los dos entre los dos presidentes el presidente Sánchez y el casi presidente Iglesias y que cada uno está haciendo ahí su juego para no perder para no perder espacio el problema de todo eso que podría ser muy entretenido es que al final eso lo pagamos en eficacia y en eficiencia ¿no? y entonces son poco eficaces y poco eficientes ese es el problema y más en un momento como este pues el otro día se vio con el tema de la reconstrucción ¿no? de la comisión de construcción al final se va ahí pues a a lo que van ¿no? que van a ver si consiguen no deconstruir nada sino destruir pues los pocos puentes que se pudieran seguir vivos ¿le molesta que digan que en el congreso hay un ambiente tabernario? porque siempre dicen hay un ambiente tabernario y enseguida le señalan a ustedes y enseguida enseñan a la derecha en general ¿cómo le ¿cómo le hace sentir? no a mí a mí yo creo que lo que no puede ser es que aquí solo puedan decir unos lo que lo que quieran y los demás no pues evidentemente a ver yo yo creo que hay que respetarse etcétera pero evidentemente tienes que ser respetir es que se puedes si tú si tú pegas pues lo normal es que te devuelvan claro es que lo que no puede ser es que tú puedas decir lo que te dé la gana y los demás tengan que estar callados eso no eso no puede ser evidentemente yo desde el respeto siempre desde el respeto yo creo que se pueden decir muchas verdades y ir respetando mucho a la gente eso también lo digo bueno vamos a dejarlo aquí ha sido ha sido un placer Carlos García Danilo diputado de UPN le deseamos muchísima suerte gracias por dedicarnos estos minutos muchas gracias a ustedes gracias